Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae en mi cabeza. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae en mi nariz. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, 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 cae en mi mano. Cae mi cabeza, cae mi nariz, cae mi mano Nie we, nie we, ko, 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 nie we Brawo!